Lo que sucede en Santa Cruz, sobre todo en la Chiquitanía, claro, donde todavía se están registrando estos incendios forestales que persisten en algunos lugares. El Teniente Coronel Augusto Cossío Álvarez es el responsable de la Regional de Defensa Civil de la Chiquitanía. Está junto a nosotros para informarnos, darnos a conocer cuál es la situación actual de los incendios en el lugar. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto y bienvenido. Gracias, Lorena. Un gusto saludarte, gracias por la invitación y atentos a cualquier interrogante que tuvieses para poder contestarlas, desde acá de lo que es la Chiquitanía. ¿Cuál es la situación actual de la Chiquitanía? ¿Se tiene tal vez una cifra, un número aproximado de la cantidad de incendios y focos de calor que se tiene en este momento en el lugar? Bueno, la situación actual en lo que es la Chiquitanía, tenemos tres comandos incidentes que manejan lo que es el sector o el municipio de Concepción, municipio de San Ignacio, donde la mayor cantidad de fuegos se encuentran en nuestros dos municipios. Asimismo, se ha conformado un tercer comando de incidentes, que es el Roborén, que va a trabajar sobre los fuegos existentes desde San José hasta lo que es Puerto Quijarro. Bueno, hemos desplazado todo ese personal a lo largo de todo lo que es la Chiquitanía. Asimismo, podemos informar que, como lo ha manifestado el señor ministro de Defensa, ya están desplegándose el personal para hacer el correspondiente patrullaje en todo lo que es la Chiquitanía. Vamos a hacer patrullajes utilizando diferentes vehículos, camionetas, vehículos livianos. Vamos a utilizar lo que es los cloud attacks para hacer en sí los circunstancias correspondientes y para evitar que se sigan quemando. Bueno, llamamos a la conciencia de la población que siguen quemando, que siguen ocasionando este daño que podemos ver, observar, y estamos viviendo desde lo que es la Chiquitanía misma. Y, bueno, estos patrullajes nos van a servir para poder, en alguna forma, disminuir todo esto que están ocasionando a las personas y poder ver si vamos a disminuir todo este sector, toda esta situación. Incluso se había dicho en pasados días que se estaría sumando una nueva flota de aviones para continuar con estos trabajos aéreos, trabajos terrestres. ¿Se está sumando la ayuda internacional para poder colaborar, coadyuvar el trabajo que vienen realizando ustedes también en el lugar? Bueno, el día de ayer ha llegado, tenemos conocimiento que ha llevado ya un segundo avión Electra, que ya el personal técnico el día de hoy ya está analizando. Tenemos un centro de monitoreo a nivel nacional, lo que es Santa Cruz, y está analizando dónde va a ir a sufocar, dónde va a realizar las tareas correspondientes. Así mismo se ha sumado un tercer C-130 de la Fuerza Aérea para poder realizar la mitigación aérea. O sea, es un trabajo constante en cuanto se refiere a mitigación aérea y por tierra, tierra-aire, como llamamos nosotros, para terminar de sufocar los diferentes sectores. Ayer hemos tenido una buena noticia, ayer hemos ya firmado un acta con el sector de lo que es Suponema, que está alrededor de lo que es Santana, Suponema, el Sarí, que ya en días anteriores habíamos sofocado lo que es Santana, el Sarí, y ayer ya hemos firmado un tercer acta para declarando la zona segura, zona de cero fuego en lo que es Suponema. Bueno, y vamos realizando los diferentes trabajos en forma constante en todos los lugares que se encuentra el fuego activo. Actualmente, ¿cuál es la situación de Monteverde? Porque incluso ayer habían cinco comunidades que estaban en riesgo, al igual que en pasadas semanas. Hay familias que han tenido que abandonar incluso sus viviendas para poder trasladarse hasta los albergues. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se tiene un reporte tal vez a grandes rasgos? Bueno, en lo que es Monteverde seguimos trabajando, sin embargo, las 60 personas, no familias, sino personas que se habían trasladado o evacuado de lo que es esa población a lo que es la localidad de Concepción. Han retornado a sus sectores de vivienda, a sus viviendas. Bueno, ha disminuido un poco lo que es los fuegos, por eso han podido retornar al sector. No tenemos personal desplazado o familias evacuadas al momento. Seguimos trabajando en todo lo que es Monteverde, lo que es Palestina, Macatané, que también estamos desplegando personal. Y tenemos lo que es el personal de la policía que ha sido desplegado en lo que es Sagrado Corazón. Bueno, en lo que respecta al municipio de Concepción, en el municipio de San Ignacio no tenemos familias evacuadas y en lo que es Robore tampoco contamos con personal o familias evacuadas que ha sido al momento, a la fecha. Los sobrevuelos, ¿en qué lugares, en qué regiones se están realizando? Y no sé si se tiene tal vez un cronograma en los próximos días o tal vez las próximas horas en los lugares que van a continuar estos sobrevuelos. Bueno, los sobrevuelos se hacen en forma constante. Ayer ha arribado acá en lo que es Florida un Z9 que está realizando los sobrevuelos para verificar de dónde se están desplazando las cabezas de fuego, verificar qué es lo que se tiene activo a la fecha. Por medio de los sobrevuelos se me han podido identificar que continúan existiendo los cordones de chaqueo, ¿no? Son palizadas que han ido amontonando que en un momento prevemos que se van a prender. Bueno, ¿no? Eso es lo que nos puede determinar lo que son los sobrevuelos. Ahora, bien, en cuanto se refiere a lo que son el trabajo con los aviones electras, ya lo están trabajando desde el Centro de Montería de Santa Cruz para ver específicamente dónde van a ir a sofocar, ¿no? Donde priorizando sobre todo lo que son las comunidades, priorizando lo que son las vidas de las personas, ¿no? Claro, ya para ir finalizando, por favor, no sé si se tiene tal vez contabilizado incluso, ¿no?, a grandes rasgos una cifra aproximada, la cantidad de viviendas dañadas, familias evacuadas, la cantidad de animales en los cuales han sido rescatados, muchos de ellos que no lograron tampoco salir de este incendio y lamentablemente murieron, ¿no?, en el lugar, hectáreas, entre otros. Tal vez a grandes rasgos se tiene en el lugar. Bueno, en cuanto se refiere a la cuantificación de hectáreas, esta es una competencia de otra institución, ¿no?, de lo que es el Ministerio de Medio y Medio y Medio de Agua a través de la ABT, ellos ya van a dar los datos oficiales, sin embargo, hemos podido percibir lo que es gran daño en lo que es la flora y fauna. En cuanto se refiere a la fauna, se está acordeada con los diferentes municipios para que puedan encarar lo que es la preservación de los animales quemados, tener albergues provisionales para todos estos animalitos, ¿no? Quiero agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros. Sí entendemos que tiene bastante trabajo, bastantes actividades que cumplir, sin embargo, es importante que la gente conozca cómo se está trabajando en este lugar y, por supuesto, tener estos importantes datos. Muchísimas gracias y lo esperamos en una próxima oportunidad. Bueno, gracias por la entrevista y atento a cualquier solitud de brindar información. Claro que sí, vamos a estar pendientes para seguir actualizando lo que está sucediendo desde este lugar, desde el sector de la Chiquitanía, donde persisten estos incendios forestales. Sin embargo...